Caldos Nor, lo hacemos como vos lo harías, sin conservantes Nuestros bifes al vino tinto están muy bien Están para continuar agregándoles el caldo El vino se evaporó a la mitad Entonces es el momento de mojar con abundante caldo Para que tome buen sabor y la carne se ablande Para esta receta voy a utilizar caldo en cubos Nor Sabías que Nor cosecha sus propios vegetales para luego sacarles el agua Manteniendo así los ingredientes naturales sin necesidad de utilizar conservantes Cuando le agregamos el agua recuperan su forma natural Y hoy voy a utilizar para esta receta caldo cubo Nor de carne Con el caldo de carne nuestros bifecitos al vino tinto van a quedar realmente muy muy bien Que se funda Y ahora si mojamos nuestros bifes al vino tinto Cuanto caldo abundante lo vamos a hacer de una vez La idea es vamos a llegar con caldo hasta los tomates Vamos a dejarlo sobre la brasa no sobre la llama Acordate te dije si hay llama abajo les conté Ya le dije que si hay llama abajo hierve muy rápido Así que vamos a mojarlo Y vamos a mantener la ebullición durante 30 minutos aproximadamente Que controlar y si el fuego está muy fuerte se te va a evaporar todo el líquido Y los vas a quemar Que siempre haya líquido 30 minutos que tenga líquido que se vaya evaporando lentamente Así que esperamos nuestra cocción Acá al costado del fuego Con engine si el fuego está muy fuerte se puede estar pendiente Y ya arriba Esa parte muy divertida Que солн неб 못 de carne Y ya arriba Como a orígen Todo otro mundo Ir ¡Vamos! ¡Qué show de bombo, malambo! Me gustó el látigo, ¿eh? Pasó el tiempo volando, 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 volando. Vamos a ver cómo está esto. Tengo un poquitito de tomate con casé. Es el tomate pelado. Sin acidez de la semillita. Para que quede un poquito fresco este tomate. Lo pongo último momento. Vamos a completar con unos huevitos. Limoncitos peruanos. ¿Sí? Son unos limoncitos, parece que dan cuatro veces por año. Destapemos. Habíamos dicho que tienen que estar a temperatura ambiente las perdices. Vamos a terminarlas. ¿Las enfriaron? Vamos a hacerlo acá. Perdiz. Las vamos a preparar. El jugo de cocción. Lo que conocemos como vinagreta. Le voy a agregar un poquitito más de vinagre y aceite. ¿Qué les vamos a hacer a nuestras amigas? Primero, les retiramos el hilito. Vamos a pasar el cuchillito por abajo. Vamos a abrirla a la mitad. Y acá tenemos una perdiz. De un lado y del otro, con su guarnición adentro. Vamos otra vez. Perdices. Vamos a colocar la guarnición. Nuestras cebollitas. Vinagreta. Ahí está. Queda muy bien con limón cuando lo comamos. Perejil. Adentro. Dejen mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero me almacen a Santiago. Esto está listo. Amigos, yo me quedo acá preparando todo para comer. Nos vemos la próxima acá, como siempre, en Carnes Argentinas. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!